... Antonio Susillo fue el gran escultor sevillano del siglo XIX... ...uno de los grandes escultores españoles de aquella época... ...y nos ha dejado monumentos como este Daoiz... ...que luce en la Plaza de la Gavidia. Ricardo Suárez, ¿cómo podemos definir la obra, la personalidad... ...de un escultor que terminó suicidándose con sus propias manos? Antonio Susillo está considerado el escultor contemporáneo... ...más importante que ha dado Andalucía, incluso España. Es un escultor que aglutina, un aglutinador de tendencias. Es un escultor que filtra esas tendencias... ...todo lo que se está haciendo en ese momento... ...desde el neoclasicismo, el romanticismo, el simbolismo... ...el impresionismo, el realismo... ...todos esos movimientos que están convergiendo en Centro Europa... ...los filtra y los expone de una forma muy directa... ...con un material muy concreto, que es el barro. Es el gran... ...el poeta del barro, se llamaba. El poeta del barro. Se llamaba a sí mismo, seguidor de Becker... ...y aquí nos deja, en este Daoiz, un personaje con mucha fuerza... ...está arrugando un papel, se ve perfectamente... ...en la mano derecha, está arrugando el papel... ...que le entrega el general francés, para que se entregue... ...valga la redundancia, sin embargo se revela... ...y Daoiz, literalmente, de ahí lo de los pies... ...de Daoiz, del habla popular, se sale de la estatua... ...no se sale del pedestal. Una de las grandes características de la escultura de Susillo... ...es su carácter psicológico, lo que quiere representar... ...eso es algo que no venía manifestándose... ...en la escultura de la estatuaria... ...de finales del XVIII y principios del XIX... ...captar los rasgos psicológicos, eso lo consigue perfectamente... ...Antonio Susillo, con sus monumentos... ...sobre todo monumentos públicos... ...y su obra civil, que es la gran desconocida... ...esa obra de pequeño formato, que está en colecciones privadas. Además de Daoiz, de la figura central de Daoiz... ...aparecen en los lados, en los laterales... ...unos relieves que a mí particularmente me encantan... ...sobre la batalla de Daoiz y la muerte de Daoiz... ...eso psicológicamente, como tú muy bien has apuntado... ...son los dos grandes momentos de Daoiz... ...el enfrentamiento con el enemigo, con el invasor... ...y su propia muerte. Efectivamente, además el carácter técnico... ...de estos dos bajos relieves... ...en el que se juegan con ese juego de profundidades... ...yo me atrevería a decir que incluso roza... ...hasta lo puramente pictórico... ...estos bajos relieves... ...son cuadros, en los bajos relieves... ...donde se pone de manifiesto el verdadero... ...la verdadera destreza en el dibujo... ...la verdadera destreza en el volumen... ...la verdadera destreza en la psicología... ...que quiere y en el momento que quiere representar... ...por un lado la batalla... ...y por otro lado en el lecho de muerte como héroe... ...además rodeado y llorado por Madrid... ...que eso fue lo importante. Su sello, el gran escultor sevillano sin ninguna duda... ...y gran escultor contemporáneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!